Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias contándoles de estas dos jóvenes universitarias que fueron embestidas mientras participaban de una movilización estudiantil en plena Alameda. El hecho quedó registrado por nuestros casa noticias que grabaron el momento exacto del atropello y la posterior fuga del conductor, a quien buscamos y encontramos en su casa. Este es el segundo exacto en el que dos estudiantes universitarias son embestidas por un conductor que sin prever las consecuencias, aceleró la camioneta que manejaba para escapar de un grupo de manifestantes. El registro fue captado por varios de nuestros casa noticias que transitaban a eso de las dos de la tarde por la Alameda, Bernardo Gilis. ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! Detuvieron el tránsito de vehículos y en ese momento fue cuando la camioneta blanca del video salió que fue lo más impresionante, que por eso me puse a grabar, porque salió con una niña, una estudiante, afirmada del capó, que avanzó por la Alameda hasta el bandejón y ahí en luz roja se detuvo, pero con la niña siempre afirmada del capó. Es que ¿cómo haces eso, weón? ¡Ah, weón! Eso desencadenó la ira de los estudiantes universitarios, quienes comenzaron a golpear el vehículo. Su conductor seguía en su intención de avanzar y fue en ese momento cuando, sin considerar que dos jóvenes estaban enfrente, aceleró a fondo. ¡Oh, weón! El resto de los vehículos estuvo todo como se da siempre, las manifestaciones se detienen, porque no viene más que siempre, si hay una persona frente a ti y tú vas manejando un auto, es como un año ilógico avanzar, porque dañaría a la persona. Él iba acompañado, iba un copiloto, y era una camioneta, es decir, atrás, no sé, fue activado carga o a lo mejor más gente, pero de copiloto había una persona, eran dos hombres. Mientras el conductor y su acompañante se dieron a la fuga, las dos jóvenes fueron asistidas por sus compañeros, estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, que se movilizaban de forma pacífica por sus demandas. O sea, fue totalmente brutal, o sea, lo que se demuestra acá es una alevosía de una persona sobre otra, o sea, este tipo arrolló a las dos estudiantes. Acá lo que había era una protesta por un contenido político importante, y frente a esto nosotros ya estamos trabajando con la demanda pertinente. Las estudiantes de trabajo social llegaron a dos clínicas de la capital con varias lesiones. Debieron pasar por observación a fin de descartar cualquier tipo de complicación. La madre de una de ellas pide que la justicia actúe. En estos momentos está en observación aún, pero con un diagnóstico hasta el momento de una 15 cervical, y con contusiones leves en el cabello. Que la tomen detenida y ver en qué calidad iba, si iba con alcohol, si la camioneta era robada, no se sabe, y que pague y que asuma lo que hizo, que pasó sobre dos niñas que no tenían... porque es el haberlo hecho. Gracias a la colaboración de testigos y la información que se nos hizo llegar, dimos con el paradero del conductor de la camioneta, fue antes que el tiempo de la flagrancia expirara, margen que tiene la policía para actuar, si es que la fiscalía ordenara su detención. De esta forma, el chofer justifica su conducta. Asegura que iba con su hijo y que nunca se dio cuenta de que había atropellado a las dos estudiantes, que solo quería salir del callejón donde dice, era blanco de una turba que solo quería golpearlo, añadiendo que no será responsable de nada, porque los daños los sufrió él y su camioneta. Si no te digo que había un montón de gente que yo lo único que hice es que quería poder escaparme, arrancar, porque yo no sé qué intenciones tenían, pero cuando el hecho de que me tiraran combos para adentro, ¿qué pensáis tú? Mientras tanto, la justicia aún no resuelve nada. Estos registros son la mejor evidencia y ya son públicos, al igual que las dos versiones de un hecho que claramente pudo haber terminado en una tragedia mayor.